Aquí tenemos la autoclave matachana. Es un esterilizador de sobremesa para material quirúrgico, tanto embalado como no. Se enciende la máquina. Aquí ponemos el material embolsado junto con un testigo cada uno. Y además, aparte, un testigo en solitario. Ahora mismo está blanco y una vez que la miniclave esteriliza el material, el testigo debe de quedar color azul para indicar que está bien. Se pone uno frente al otro, de manera que quede plástico con plástico. Se esteriliza con vapor de agua, con una placa difusora. Y el proceso puede durar entre 30 minutos e incluso 70-80 minutos. Le das a loco y se cierra sola la puerta. Y ya está. Se está cerrando. Lo hace todo automáticamente ella sola. Lo único que necesitas es asegurar que haya agua destilada en la máquina. Se pone entre 121 grados y 134 grados. Ahí se echa el agua. Y si hubiese agua en exceso, ahí donde pone H2O, se conecta una manguera que tenemos aparte para desechar el agua sobrante. Es de muy fácil manejo. Es de muy fácil manejo. Y nada. Nos permite tener el material esterilizado para hacer las curas.